La campaña del descrédito contra el aguacate mexicano encabezada por el chef irlandés Jim McMahon no hará mella en la producción ni tampoco en la exportación de este producto desde Jalisco. Así lo refiere el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior en su capítulo occidente, Miguel Ángel Landeros Goldquart, quien asegura que toda la producción que en este año superará los 170 mil toneladas, pues seguirá creciendo e incluso refiere que este año cerrarán ventas por el orden superior a los 2.500 millones de dólares. Primero es un tema muy focalizado de un grupo pequeño de restauranteros en una zona específica de Europa y que responde mucho a lo que se ha dado en Michoacán o en Jalisco. No por eso se desestima, pero también hay que dimensionarlo. No es un tema generalizado, no se han visto afectadas las exportaciones. Esto más bien parece un tema de desprestigiar que un tema de realidad. Esa es la verdad. Aquí en Jalisco nadie nos cobra cuota y por más inseguridad que se haya dado, nuestro sector no obedece a eso. Jalisco ocupa el segundo lugar en producción del aguacate mexicano y ha desplazado a productores de Michoacán en la venta de este producto al extranjero que ha sido también inusitada en su crecimiento. Según los señalamientos del chef irlandés, el control del narcotráfico y la devastación de bosques son los motivos por los que insta a los restauranteros europeos a no comprar esta fruta. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. ¡Gracias!